¡Hola! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Iba distraído pensando ¿En qué? ¡Ay! ¡Ah! ¿Al mango vamos pues? ¡Eh! ¡Heidi! ¡Mira aquello rico que lo fuimos a comer! ¡Qué rico! Y aquí también va alife, el agate Aquí lo llevó bien agarrado para que no se me caiga Para que no se me caiga Y allá va chuga, el pelón y paté Mira, como dijo el pop, a mí me dicen mango ¿Por qué? Por rico ¡Ay! ¿Qué rabaja me quiero? Me dijo, lo que pasa es que todos los que se lo quieren bajar Le digo ¿Qué le parece mi papá al mango? En los ricos le digo yo No, en que todos te quieren bajar El pop le dio eso Yo pensé que es medoso Gordo Hay unos mangos bien figuras ¡Sí! ¡Malo el pop! ¡Malo el pop! ¡Ay no! Es malo el pop por lo que se ve ¿Es malo? Malo, malo, malo Pero bien bonito Los más bien ricos Los mangos de allí, bien bonito O sea, el guano Ajá, porque bien fresquito Sí, allí me pedí una gran florada yo ¡Ay no! ¿Es cierto? Ah sí, yo vi ese video ¿No lo viste vos? Sí, vi ese video No estaba en el canal todavía no No, no estaba todavía ¿Sabes qué? La carne estaba La carne Ajá ¡Qué bonito! Sí, es bonito Sí, es bonito Ve ahí papá y mi paterna Vamos a cortar un mango Yo a veces quiero dar subida vos hasta arriba ¿A quién? A vos A ver Fíjense que a mí me gusta subirme a los palos Porque o sea, de pequeña No, pero a todos los palos me gusta subirme ¡Ay Alife! ¡Ay Alife! ¡Ay Alife! No, porque de pequeña yo solo he subido a los palos Pasado y hoy de grande también No va a haber palos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay retén! ¡Ay retén! ¡Vamos! ¡Vamos a guardar con el chorito pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡La cáterine tiene miedo a las pacas dijo! ¡Ay! ¡No mentira! ¡Vamos no! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 Espérenme que no me puedo bajar gente No ando mal todavía, ¿ok? ¡Ay! ¿Se tiene miedo pues Catherine? ¡No! ¡No! ¡Ese es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Y nos toca los huevos! ¡Ay! ¡Ay! ¡A esta muchacha le toca los huevos a la... ¡A la, a la! ¡Atrevida la muchacha! ¡Si! ¡Atrevida! ¡Tamén lo voy a hacer! ¡No! ¡Eso! ¡Si te hagas! ¡Si te habla Catherine! ¡Si te habla! ¡Mas que me dejan a mí aquí atras y no puedo! me duele todavía yo yo como yo les tengo miedo si siguen hay esto es un malo vaya vaya y usted porque viene así paterno si nos siguen yo no sé cómo voy a hacer yo voy a tirar al vuelo voy a tirar yo los mire enojado los mire enojado usted tenía bastante de no tomar eso porque está tomando ahorita a ver mire la wendy muy lejos de que la ven porque si corren como voy a hacer yo para correr yo como va a ser para correr como nosotras hay divos fresa y chocolate el volante es de pelear camarón tiene miedo la wendy anda patoja este como se llama el bonito es de fresa y chocolate quítate emerson tómale foto de fresa y chocolate de dos sabores fíjate que si no lo decís no lo notamos bueno cabal güevidos mire como los como ajá como esos huevitos se le ve la cabeza a pati jajajajajajajaja quiero ver está emocionada vámonos bichos vámonos con la misión. ¡Salud bonito! ¡Salud recio! Ya podemos pasar, ve. Que no se diga ahorita. Porque me dice salud y aquí voy. Vámonos pues. Vámonos. Ay Dios, la Wendy. ¡Mire ve! Yo no me acostumbro a ver a la Wendy así. Así, todas patojas, así, todas raras. Pero yo le dijeron, es que nomás el golpecito es que la soque, te dijeron, va. ¡Socala! ¡Socala! No, 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 no es que yo no quiera caminar bien, no es que me duele. Es nomás que le duela, le dijeron, pero usted aguanta el dolor. ¿Sí o no? Sí, sí, cabal así me dijeron. ¡Exacto! Sí. Ay, no, yo te quito con la Carmen. Mi agua, ahí va. A ver, ellos, ¿no? No, porque yo no, 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 no he dejado de ir. Mirá, este bicho, por andar con los bosanos, agarra, mi Dios mío. Ya, ya, ya se iba a caer, mire. Ay, no. Vámonos. Vámonos. Mira, ya está el beso. Mira, acariciándome la mano, mami. Ay, ya. Ya le voy a contar a la Angie. Ya le voy a contar a la Angie, yo. Le voy a poner celosa a la Angie. Ay, ay. Está bien. Y nos seguía una vaca, vamos. Ay. ¡Vámonos! Va rápido Oye la Heidi Va rápido Vamos a ver aquí los caballitos Llegamos, había una falla técnica Esta bicha arruinó la cámara Y esta bicha se dio una caída Épica Ya quedó grabada No, pero caídas como las de la carne de la cuadriz No van a ver No, pero también estuvo bueno No, pero le voy a decir algo Papi Sugar me dijo Ay, yo te paso que no sé qué Pase más un besito Yo vi increíble así Sí, pasame sin ensuciarme Pero paterna fue el que así me hizo Aquí en España Enterrado Es que estuvo buena Porque seguro que iba a pasar bien limpiecita Las patas eran blancos Era rosado Rosado, era Y papi feliz también porque le iba a dar un beso Los dos perdieron Ella juraba que iba a pasar limpia A mí me extrañó verla bien limpiecita No se quería ensuciar Porque lo mojarse no es nada Pero ensuciar Pero yo veo No es que haya ensuciado Ella es que la pajada con una princesa Aquí no duramos limpio Nos ensuciamos de una u otra manera No, bueno No siempre, pero sí A veces A veces nos ensuciamos Ahorita que llevábamos a llegar Vamos a meter a la piscina de lodo Vos te vas a meter a la piscina de lodo De verdad Sí ¿Es uno que se ha metido pues? Es que hay bonito Es bien chivo Es que ayer estaba limpiando allí Pero no me metí Ay no, qué fresa No me digas que te he tenido a la piscina de lodo Ay, cuando yo he hecho Me he renegado por eso No, no he renegado ¿Por qué no te quise me traer? A ver Es que cuando no estaba ahí y yo Ah, para no ir a perder tiempo Todos teníamos diferentes Cuella ahistán Ay, que rico Eh, acachado en el saco que no le iban a subir Y no supuestamente iban a subir el saco pues En el chovo estoy a Vos te va a caer el bicho Ay yo vi esperto a subir Vos vebo Vos subís coco Vos subís hasta el pable coco Le digo visita a una solicitada pasta la cuadra cayó por lo menos que no hay que ver pero es que es que en un día dos días que no venimos y nos han bajado todos los todos los combate nos han bajado todos los mangos todos todos si no veníamos ahora nos dejan sin mangos con los que nos traemos de ayudante creo que no es que es de que no han dejado mucho más duro ya ha caído destripado es que ya saben que no nos comen yo lo cacho 4 minutos de 4 minutos de 4 minutos de 4 minutos ahí está viendo bien rojito ahí llega ay dios viejo el impulso viejo es tan grande ay dios viejo no pudo es que no voy a cacharlo, solo matarle el golpe ah, matarle el golpe, es que no me golpeen mucho así vaya viejo otro video viejo mire está este es mío no lo cachó no le maté el golpe dame ese Felipe aquí está se va a amar yuga está aguadito hoy estaba comido los pájaros y va otro a donde anda dale sin miedo este si lo cacho ya claro yo quiero ver comas este está comido la rata no importa viejo también este los suscriptores me están diciendo que dijo y la rata y la rata y a donde anda ya donde están no este los seguidores de de tiktorm cuando yo siga en vivo a ver a quien le dicen rata Lo subía a ventanillas y me decían que entraba de vuelta al canal, que hacía falta, que yo era bueno para grabar, que las demás vistas ni parejo ni para hacer vidas. Así me decían, así me decían. No, entonces me dio una suscriptora que la niña ya casi iba a cumplir, creo que 15 años y iba a hacer la fiesta. Quiere que vayamos todos y que yo ande grabando para ese día. Así me dijo, aquí ando el número de ahí en cosas. Vive allá por donde vive el niño de Gilo. Y tiene una niña... Chula, ¿no llevaste para? Bien, ahí está una. ¿No llevaste? No, pero ahí está una. Hasta allá ando. No, mira. Pues sí, viejo, están buenos los mangos, ¿verdad? Bueno, papayito. Viejo, y todos estos tetra no son suyos. Mira. Es cierto, camarón, yo le voy a comprar un terreno aquí. Yo también, viejo. Ahí lo voy a pagar los hermanos. Viejo, yo mango le puedo vender cuando me vive. Aquí te nalo, hay miedo. Yo mango le puedo vender cuando me vive. Mango le puedo vender cuando me vive. Así nomás. Ya, viste, 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 cabeza. Se me ayudó bien. No me ayudó. El golpeo. Este medio lo acaba de picar el pájaro. Muy bien. Bueno. el saco habían llevado está bueno está bueno porque ya lo vio ah ya está y yo voy a cañar el sol esto el impulso me gusta que le quitaba pues